Bueno, voy a mandarles este ejercicio de contabilidad que dice lo siguiente, si compras mercaderías por 1.000 y 1.000, según factura, se paga el 50% de efectivo y accederlo al simple crédito con un crédito del 2%. Entonces estamos comprando, si es comprar, vamos a registrar en el lleve, compras, con crédito fiscal porque tiene factura, crédito fiscal, y vamos, de 1.000, ¿cuánto sería? 13% serían 130, 870 serían los contos. Y listo, estoy dejando espacio. ¿Con qué vamos a pagar? Con dinero efectivo, el 50% de 1.000 serían, o sea, la mitad. La mitad va a ser 500. Muy bien. Listo, aquí, la otra, si es así un pequeño, va a ser cuentas por pagar. Cuentas por pagar, súper fácil, ¿eh? Ya van a dar el examen, seguramente debe ser para eso. Ahora, aquí hay un recalco, el 2% de 500, ¿eh? ¿Cuánto es 2% de 500? Sería 10, ¿no? 10. 500 más 10, el 2% de 500, ¿eh? Y listo. Aquí, ese recalco de 10, vamos a colocar, entonces, recalco en, recalco en compras. En compras. Además, este recalco de 10, también, crédito fiscal y, crédito, crédito fiscal y, bueno. De 10 sería 130, ¿no? Sí, 130. Y 8, 30 sería la diferencia para mirar a 10. Entonces, una raya, sumamos, sería 1.000 y 10, ¿no? 1.000 y 10, aquí también, 1.000 y 1.000. Esta es la segunda ley de la parte de la ropa. Así de sencilla, recalco en compras, es una realidad, por ejemplo, a ver si me comentan.